El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. ¡Es mentira! Aquí están con nosotros, amigos queridos. Revelación de este tiempo en la crónica deportiva. Así lo certifica su círculo. El círculo que lo agrupa, su gremio. Y así lo certifica la audiencia. No solo radial, sino digital. Aquí están Ricardo y Bian de Abriendo Sport. Ahora es Abriendo Sport. Sí. A mí me complica decir Abriendo Sport. Y a mí más. Ya tú sabes. A mí muchísimo más. Tenemos 13 años abriendo el juego. Ya tú sabes. La promo decía el Saiyón de Sin Filtro. Me imagino que las chicas no saben lo que es. O sí saben lo que es Saiyón. Vamos a ver. Abridor. Abridor. Dame una explicación. ¿You like qué es Saiyón? Tú sabes. Tú dices que sabes. No, yo te dije a ti que nos dejo una explicación. Saiyón es el premio que se le entrega al mejor pitcher de Grandes Ligas. Él. Él. Ahí está. Pero tú sabías. Esa voz de quién es. No, porque es una promo de aquí. De programa de aquí. Esa es la voz de aquí. Pensé que era uno de ellos tú. Mira, esa voz. Ah, no. No sabía que era el Saiyón. Escucha, mira. Esa misma voz. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Tú eres el mejor. No, que eso es. Porque es el locutor que identifica. Oye, te la doy. Todita. Lo que pasa es que a la joven le dicen que es el mejor pitcher de la radio. Que es la realidad. Sí. Esa promo no fui yo que la hice. Humildemente fue aquí y me sorprendieron. Tú no la hiciste, pero la escribiste. No, jamás, jamás. Miren, yo quiero presentarles a la audiencia de Sin Filtro. A Ricardo Rodríguez y a Vian Araujo tienen, desde hace ya más de una década, una propuesta comenzó en la radio a través de Kiss 94.9. Luego pasa a 93.7 Latidos, que se convierte en Ultra. Y entonces, simultáneamente con el tiempo, ellos llegan a las plataformas digitales abriendo el juego y abriendo el podcast. Quien les habla tiene problemas para entrevistarlos porque yo les he visto todo. Todos. Yo veo todos sus capítulos y de verdad que es un honor que tenga nosotros. Háblenlo de... Gracias, hermano. Háblenlo primero del fenómeno de abriendo el podcast. Háblenlo de eso. Dale bien. Mira, lo primero que estamos nominados, el Soberano. ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué voz! ¡Esa voz, muchachito! ¿Quién te ve te compra? Cuídate, Sam. Oye, no, espérate. No, no, no. Es que fue. Pero es que es esto. ¿Y qué es esto? Dime. ¿Se va a meter? ¿Me entiendes? ¿Tú sigues con Cavada? Yo duré siete años trabajando con Cavada. ¿Por qué te fuiste? Porque me acostaba todos los días a las dos de la mañana. Me tenía que levantar a las seis y veinte. ¡Ey! Sí, ella muy fuerte. Y cuando Cavada terminaba decía, no se duerman. No se duerman a las dos de la mañana. Y él y... Y yo. Y de ambos te salen. ¡Muente! ¡Muentecito! Abriendo el podcast. El Fenómenos. El Soberano. Nosotros tenemos dos millones de views al mes. Que es la plataforma número uno en deportes en Latinoamérica. No hay ningún otro podcast que en Latinoamérica tenga tantos números en materia deportiva. Sí, que Ricardo, todas las entrevistas humildemente le comienzan con eso. Bueno. En Latinoamérica hay cuidado. Y que bueno, si la tenemos, dime. Es que ya hay cuidado. Hay que quedarla. Pero es que es una realidad. No, verás. Ahí hay que llorar de dura. ¿Tú sabes? No, hay muchos... Es la realidad. No, hay muchos canales deportivos. Y aquí tenemos muchos cronistas buenos. Hombres y mujeres. Ahora, eso no coge mucho view. Porque yo no sé, los seguidores de deportes como que no lo consumen mucho a través de YouTube. No, el deporte no tiene, yo creo que el morbo suficiente como para... Como el engagement. Como para masificarse. Y eso es lo que nosotros hemos roto. Sí. Por ejemplo, la entrevista de V.O.T. tiene casi 2 millones de views. Eso no pasa. Excelente. Para ustedes eso es normal. Los millones de views. Sí, es verdad. Pero para esa fanaticada... No, no, no. Bueno, es tan anormal que decía Bian, es la primera vez en la historia de un premio, llámese Casandra o Soberano, que nominan un programa de deportes. Eso es verdad. Ay, pero es muy bueno. No había pasado. Nunca. ¿Qué? Tú te pones a pensar. Pues son los mejores. Tú tienes que hacer las cosas muy bien para que te nominen en algo que es de entretenimiento y espectáculo. O sea, a Franklin Mirabal nunca lo ha nominado. A Franklin lo ha nominado como locutor. ¿Ni lo ha nominado en el programa, no? No, ninguno, ninguno. ¿Y qué programa? A mí me... No, él tiene un programa, se llama... Sí, sí, sí. El impacto de deportes. Ella sabe. Muchos años. Ya está bien. Muchos años. Y nunca lo ha nominado a él, a su programa. Pero él está nominado ahora como locutor, me parece, que para los Soberanos, pero el programa... ¿Está nominado? Sí, Franklin está nominado ahora. Sí, la verdad es que el podcast está pegado. Es una cosa bárbara. Lo que pasa es que a la gente le gusta la historia de los peloteros. A ustedes les gusta la historia de los peloteros. ¿Y ustedes la cuentan en la real, a la historia? Ellos se la cuentan. ¿No te gustan los peloteros? No, no, para eso. Hablar de todo, todo, todo. Ahí se ha hablado de cosas que nosotros no pensamos nunca que un pelotero iba a hablar, pero eso tiene un porqué. Porque el 90% del que nosotros entrevistamos, 95, es ex-pelotero, que no tiene pelo en la lengua. Se ganó su cuarto. No hubo un pelotero que le dio. Es millonario en dólares. Se le dio 300 dólares ahora para que le dé un besito. Ok, entonces, un pelotero que esté en su mejor momento, no fuera así, sin filtro. No, cuida las formas. Cuida. La cuida, claro. La cuida más porque... Tiene que cuidarse. Por ejemplo, hay peloteros que se sientan y uno le pregunta, ¿Quién te cae mal a ti en Grande Liga? Y te dicen, fulano, fulano y fulano, el que está activo no te lo va a decir. Se va a cuidar. Claro, porque no sabe dónde puede caer. Esto da mucha vuelta. Y hay peloteros que ustedes le han hecho un podcast. Sí. Y han sido así, sin filtro. Han podido decir con las mujeres que han estado. ¿Sabes que yo no sé si han dicho nombres de mujeres públicamente? No tanto nombre, pero sí han estado con varias chicas. Sí, claro. Sí, claro que sí. Te estoy diciendo que hubo uno que nos contó, que él se encontró con una en un restaurante y le dijo, yo quiero un besito de ella. Y le dijo, dame un besito y te vas a 300 dólares. Qué barata, qué barata esa. Qué barata. Pero en otra época también, porque eso fue damas. Pero en otra época. Eso fue los 2000 bajitos. Esa falta de respeto. Pero 300 dólares me gané yo aquí ayer. ¿Cómo? Y nos quedan. Y te lo dimos ahí mismo. Sin beso, sin beso. Sin beso, ¿no? Ay, Dios. Damaso que es dueño de casi la mitad de la tiradente ahí. Y lo contó así mismo. Así mismo lo contó. Sí, y está arrepentido. Yo les invito a los oyentes y los seguidores de Sin Filtro, vayan, pero busquen la entrevista de Julián Tavares, sobre todo la de Julián Tavares. Galanes deportivos. Yo quisiera que ustedes me digan, a mí me gustan los deportivos. No, pues yo lo sé. Sí, son interesantes. ¿Ah, sí? Hay un carajito. Coño, Robert, ¿cuánta gente lo te dice a ti? Mira, yo quisiera que ustedes me digan, uno o dos peloteros, porque ellos son aceitosos también a veces, que se la han puesto en China a ustedes para darle una entrevista o un contenido. No se la van a jugar todo. No, tú sabes que no por aceite, sino por complicaciones de... Oye. Los peloteros tienen... Oye, oye, ¿qué pasa? Chami Sosa. El pelotero que hace usualmente dinero. Espérate. Hay un porcentaje altísimo que vive en Estados Unidos. Se quedan viviendo allá. Hacen residencia allá, se quedan viviendo allá. Por ejemplo, David duró un tiempo larguísimo que vive en Estados Unidos. Nosotros estábamos atrás de David un año y hubo un día en la mañana que él me llamó. Oye, negro, la entrevista de esta tarde. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ahí apareció! Es humilde. Y di una entrevista de tres horas. ¿Qué fue la segunda que le dio a ustedes? La primera. La segunda viene ahora cuando cumple el año. ¡Oh, ya, ya! Pero di una entrevista de tres horas. ¡Wow! Y también existen peloteros que están de granado ya, que no le tiran a ustedes de granado para que lo entrevisten de granado. Y que sirven... Que no están sonando ni... Que ni se sabe ni que existen. No, porque también es una historia. Y sirven como historia de vida para... Porque eso es que votó los cuartos... Pero no es que ellos le cobran. No. No, mi amor, sino que le tiran para que le hagan una entrevista. ¿No entendiste lo que dije? Yo entendí. Bueno, nosotros entrevistamos hace un mes a Raúl Mondesí. Raúl es un tipo mítico porque Mondesí fue un gran pelotero. Él mismo dice que él fue indisciplinado de la calle, el romo, era dueño de una discoteca, se metió en política y tuvo un tiempo preso de manera domiciliaria. Sale de la cárcel y nos contacta para que lo entrevistamos. En esa entrevista, Raúl Mondesí narra cómo él compra Mondesí disco. Fue porque a él lo rechazaron. Y él dijo que yo no voy a comprar esa discoteca. Él iba a entrar un día en short. Fue así. Y el portero le dijo... Es un fan de abriendo el podcast. El portero le dijo... No se nota, mi amor, lo sabemos. Él le dijo al portero, yo cuando vuelva te voy a comprar la discoteca. Y se la compró. Fue con un bulto con 15 millones de pesos, cash, en esa época. Está hablando de los 90. Oye. Y que cerró el hotel San Juan. Cerró el hotel San Juan, compró toda la champaña para que se la vayan a pedir a él. Que tú el que llegara... No. ¿Ve dónde es él? Ok. ¿Y cómo terminó él? ¿Cómo terminó él? Él reconoce que no le fue bien con él. Contó mucho dinero, de verdad. Contó mucho dinero, de verdad. Contó mucho dinero, de verdad. Política, sobre todo. Wow. Tú sabes que el otro día coincidí con un pelotero famoso de Grandes Ligas. Ah. Y me dijo, Robert, le hiciste un daño grande a unos amigos míos que se hacían pasar por peloteros. Yo he dicho en este programa, atención mujeres, porque estas mujeres, los peloteros, los que se hacen pasar por peloteros, le enamoran mucho. ¿Cómo vas? Y se hacen pasar por peloteros y pican, y pican los tigres. Ace, y pican los tigres. Entonces le dije... Usted se equivocó a alguien. Sí. Para que saque el corte limpio. Le dije yo a las mujeres, mujeres, vayan a Baseball Reference, pregúntenle el nombre al pana. ¿Cómo es que tú te llamas? Bien, Araujo. Búsquenlo ahí. Ah, que sale el salario. Vayan al salario, a ver si existen. Debe dos millones. Entonces me dijo ese pelotero a mí, loco, tú le hiciste un daño a unos tigres. Que se hacían pasar por peloteros, que las mujeres hacían así. ¿Cómo es que tú te llamas? Baseball Reference. Está que está. Bien, Araujo. No existe tú aquí. Robert, tú le hiciste daño, ¿verdad? Porque ya se le fue, mi amor, esa caratura. Miren, continúan en la radio y por esta estación. Kaku 94.5, el próximo martes, de 7 a 9. Háblenos de eso. De 7 a 9, vámonos con toda la energía, vamos a llegar aquí a Kaku con todo el plan. Tú sabes que aquí se estira de que venimos con cosas nuevas, mentiras del díañe, nada nuevo, lo mismo que hacíamos antes, éramos los líderes y por tanto vamos a ir, vamos a repetir lo mismo. El mismo staff, la misma vibra. Sí, todos son los mismos. ¿Tienen alguna fémina en el staff? Dos. ¿Cuáles son? Natacha Peña, que debe ser hoy la figura femenina, digo yo, que más potable y que más la buscan. ¿Y cuál es la otra? No hay una aquí, una que... ¿Natacha hoy? No, pero continúa. No, es verdad, es verdad, hay un grupo que son muy buenas, todas son muy buenas. A mí la más buscada de las féminas es Susy Jiménez. Estás en el grupo, talentosísima. Para mí es la mejor. ¿Y la chica que es apellido Osuna también? Karen. Karen Osuna. También, hace un buen trabajo. Sí, Karen tiene mucho tiempo. Trabaja con Franklin Mirabal, Karen. Sí, sí, Karen, subo una foto bebiendo café. Y Jaime Rivas, Jaime Rivas. Jaime Rivas, la más trabajadora. La más trabajadora de todas. Sí, claro, claro. Y una también que está ahora en esto, Paloma Almonte. Paloma, mi pana. Porque Paloma tiene... Paloma enganchada a... Paloma enganchada a... Yulay. Paloma enganchada a... Paloma enganchada a... ...ha adquirido conocimientos, pero se enganchó a cronista. Y dio cobertura en el clásico, Yulay. Trabajó conmigo en el clásico. Es lo mismo para mí que... Te voy a adquirir esa anchoa. Espera, es lo mismo... Para mí que se me da tan choa. Es lo mismo que Laura para mí. Laura, ¿por qué? Espérate, espérate. Déjame decirte, déjame decirte. Dale, dale, dale. Para mí, Susy Jiménez y la... Y Natasha. Natasha y la otra que mencionamos. No está con Franklin. A nivel deportivo, tiene más conocimientos que ella. ¿Qué va? ¿Quién es ella? ¿Qué pasa con Laura? Lo que pasa con Laura es que ha sabido mercadearse de una buena manera. Lo mismo que Franklin Mirabal. Aquí hay cronistas mejores que él. Espérate. Mil veces, pero a él es que más lo conoce. Siete mil veces. ¿Ya ha hecho todo? Tú va a viajar. Ese tema sí te gustó, ¿eh? Siete mil veces. A ver, mañana. Mejor que Laura. Ay, también. Vián y Ricardo dicen... Le entran a Laura. Que Laura... Ay, por favor, no. No, y voy con eso, con esta pregunta. Oye, hay mujeres que saben más de deporte que muchos hombres. Hay mujeres que saben más de deporte. Están en los medios. Mira... Yo cuando voy a play, la mamá voy a beber. Imagínate que un programa de nosotros. Sí, a beber. ¿Quién gana? Y yo pregunto, ¿y quién es que tal? Ese, Candy, me dicen ese. Ustedes que tienen tanto dominio del deporte. En el caso de Yulay, que no cataloga a Laura como una de las mejores. Mira, Paloma. ¿Por qué es que le dicen la sal? Y veo que corroboran con ella el público también. Y ustedes, los cronistas deportivos, no salen en defensa de Laura. Porque a ninguno de ustedes le dicen la sal. Ya ella lo estaba monetizando eso. Ella hizo un anuncio de una cerveza. Donde a ella la colocaron como en esa línea. ¿De Salah? Sí. Y yo no sé por qué empezó genuinamente. No ha sacado cuarto eso, ¿eh? Porque como ella es tan activa en las redes, parece que ya se ponía camiseta de equipo. Y cuando perdía... Y la gente le cogió con eso. El dominicano le gusta ese can. Y yo creo que ya ella ha entrado en la dinámica y hasta la ha sacado provecho. ¿Tienen alguna dinámica ustedes? ¿De qué sentido? Para sacar provecho. Porque ahora mismo son los más populares. Hace buen contenido. Excelente. Esa es la dinámica. Son muy conservadores con los títulos. Sí. Se cuidan mucho. Ah, que tú quieres que se ha cambiado. No, no, no. Por ejemplo, estos tipos... Es honestamente que yo veo todo, 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 todo. Claro. Y me sale el algoritmo. Me lo sugiere. ¿Es los domingos que se publica? A las 12. 12 del mediodía. Yo, si no lo veo domingo, lo veo el lunes. A Villan le escribí yo el otro día. De ahí salen unos títulos que si fuera yo que entrevisto a esos tígueres. Pongo unos títulos que el mundo se acaba. Pero ellos cuidan mucho y la ética es una cosa que, por lo menos en esta plataforma, no la conocemos. No, que eso es un tema... Tú sabes que nosotros le estábamos diciendo algo a alguien ayer o antes de ayer, en una entrevista que no hicieron. El gremio de nosotros, de la crónica deportiva, es excesivamente pasivo. Conservador. Entonces, a nosotros se nos tiene que pegar un poquito de lo que ustedes hacen, porque ustedes están acostumbrados. Esa es la zona de confort de ustedes. Mira, ahora, nosotros nos fuimos de una emisora, que teníamos 13 años, para otra. Bien, y yo no queremos ruido, lo que queremos es promocionar que desde el martes a las de 7 a 9 por CACU, 94.5, va a estar abriendo sport. Si pasa eso entre ustedes, graban un video, se tiran por aquí, y eso es positivo. Pero lo que pasa es que ustedes todos los cronistas son así. Lo único bulloso, buscadores de cámara y de sonido, con su vida personal y todo, son Laura Bonelli y Franklin. Mira, pero Franklin vive hablando en las redes de su vida íntima, de su familia, y Laura también con el doctor Natra, un show todo el tiempo. Entonces, ellos dos. A Laura paso con Laura. ¿Y el otro? Ustedes que hay mujeres que son muy fanáticas. Mira, ¿con quién están nominados ustedes? Está el panda, que hace podcast. Cuéntalo, 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 cuéntalo el podcast. Lo Nobel, que no sabía que hacían podcast, me parece que mal contenido. O sea, no es el premio de ustedes. No es podcast, están Sergio, Sergio y Karina, que tienen un podcast, Karina Larrauri, y está Doctape, que es un podcast o un contenido que surgió en la pandemia. Porque ninguno son podcast. Sí, no son, genuinamente no son podcast. Podcast es un conversatorio, no es crea conmigo. Podcast es, literalmente, es el concepto inglés. O sea, nacido en Londres. Que es sentarse a hablar, es una conversación. No es tu general contenido en YouTube. Es una conversación literal con tres micrófonos. Es originalmente audio solamente. Dos micrófonos. Busca una entrevista de Adrián Beltré, que es la más reciente. Estos panas viajaron a Los Ángeles a entrevistar a Adrián Beltré. Y él dijo, yo nunca había visto a ese tipo fluir tanto. Y él dijo, lo que estamos conversando, fluyó. Vayan a ver la entrevista de nuestro más reciente, que será exaltado, el Salón de la Fama de Adrián Beltré. Vayan. Pero una cosa, ustedes hablan solo de béisbol. No, pero yo me enseñé un live. Ay, buenas preguntas. No, porque me ha sorprendido que no recuerdo más nadie frente al boxeo dominicano que ha crecido tanto que Franklin Núñez. Ninguno de ustedes se quiere poner esa corona luego de Franklin. Se va a quedar como el único rey. Es mi amigo Franklin Núñez, el mejor. Ah, pero por eso fue que lo mencionaste, porque fue que se me ha dado a los jóvenes. No, no, por eso no, porque Franklin Núñez a nivel de narrar boxeo y a nivel de deportes. Sí, ya sabe. El otro. No, mira, ese no sabe de nada de eso. ¿Dónde tú conoces a Franklin Núñez? Franklin Núñez le envía más. Él ha auspiciado a los jóvenes también, Franklin. Él da oportunidades a jóvenes cronistas. Repíteme el horario, repíteme el horario. No, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo están las expectativas para el premio? Porque ustedes están compitiendo también con chicos que tienen un contenido que lo consumen muchos jovencitos y más. Yo considero que el público de ustedes es más exclusivo. Quiero saber cómo está ese sentir y qué piensan. ¿Van a ganar? ¿Cómo se sienten? Mira, si es por números, la realidad es que como podcast nadie tiene los números de nosotros. Estamos hablando de que nosotros hemos importado casi 20 millones de personas en los últimos 14 meses. Eso es una. Dos. Si es por el contenido que se trae, porque producir contenido ya en YouTube puede ser bueno o malo. El de nosotros es bueno. O sea, el de nosotros es... De calidad. Sí, tiene un mensaje de alta calidad. Sin menospreciarlo. No, no, no. Cada gente se forma. O sea, el de nosotros es bueno, por tanto, nosotros entendemos que si se valora a lo que inspire, a lo que genere, que la autoestima suba, que la gente vea a un tipo que está ahí, que está claro el dinero donde lo sacó, yo creo que nosotros tenemos derecho a poder ganarlo. Porque, ojo, no. Creo que sí. Ese mensaje que mandan los peloteros a nosotros... A mí me paró una señora el otro día. Me dijo, el mensaje que mandó el entrevistado, no recuerdo cuál fue, no es solamente si yo tengo un hijo pelotero, es para la vida. Para la vida. Persiste. Mantente. Feliz. Dale. Disciplina. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica para cerrar. Anunciamos los nominados. Entonces, ustedes preparan el discurso de agradecimiento. Y el ganador es abriendo el podcast. ¿Cuándo los dos vas a dar la gracia? Mira... ¿No puedes hablar los dos? No, Ricardo. Yo voy a hablar a la campanita rápido. Yo me aprieto. Te estás escuchando el país. Ganamos el premio. Sí, ganaron. Agárense la botella. Es que ya ustedes son ganadores. Felicidades. Dale. Muchas gracias. Abriendo el podcast. Muchas gracias. Hay que acrobarse. Yo quisiera que Yulay vaya con nosotros. Llega totalmente. Ay, Yulay. Ay, Yulay. Y el ganador es abriendo el podcast. Dale, Ricardo. Mira, vamos a agradecerle a Croarte. Aquí estamos, Bian y yo. Yo creo que es un trabajo tesonero que ha valido la pena. Que tenemos dos años con un podcast que por números es merecido este premio. Y que se convierte en una realidad un programa de deporte por primera vez en la historia nominado. Y el ganador. Muchas gracias, Yulay. Muchas gracias a Sin Filtro. Daño te explico. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.